Me encuentro en una Custer que tiene más de 700.000 soles en papeletas. Como pueden apreciar, el cinturón de seguridad está mal logrado, no tiene donde enganchar, el timón tiene los cables expuestos, tranquilamente pudo haberse presentado un cortocircuito, tiene esta cuchilla expuesta al alcance de cualquier pasajero y cuenta con este asiento completamente roto. A estos choferes no les importaba poner en riesgo la vida de sus pasajeros. No contaban con medidas de seguridad y poco les importaba tener casi 2 millones en papeletas. Con ustedes, estos son los sobrinos de las bestias, las 6 Custers que eran el terror de los usuarios de la avenida Arequipa. Ustedes pueden apreciar las condiciones de calidad en las que se encuentra esta unidad. Es una unidad completamente estartalada, pueden observar las condiciones de las llantas, son llantas que no tienen cocada, que tienen una cocada ya completamente gastada o inexistente. Este tipo de transporte informal, como ustedes pueden ver, representa un riesgo demasiado alto para la vida de las personas. Esta unidad incluso tiene la manguera de combustible que está completamente pelada y está fuera de lugar, lo cual puede generar una explosión de esta unidad. La ATU de la mano de la Municipalidad de Miraflores se han propuesto ser el dolor de cabeza de las Custers piratas. Es por eso que ayer atraparon a los sobrinos de las bestias. Ellos saben que hay más de estos vehículos exponiendo la vida de los pasajeros. La Municipalidad de Miraflores desde el año pasado emprendió una lucha contra la informalidad en el transporte. Solo en el 2019 se llevaron al depósito 81 vehículos que acumulan deudas superiores a los 76 millones de soles. La lucha contra la informalidad en Miraflores ha sido permanente. Gracias al convenio que ha firmado la Municipalidad de Miraflores con la ATU, estos operativos se llevarán de manera diaria con el fin de erradicar este tipo de transporte informal.